Música Llega la energía joven de este programa, María Teresa Hernández, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Edith, bienvenida nuevamente a su casa luego de esas merecidas vacaciones y también bienvenidos a todos ustedes quienes siempre nos acompañan. Hoy se nota que es viernes porque estoy aquí para traerles lo que se hace más viral en las redes sociales que espero que sea de su agrado. Esta semana pues se hizo viral en las redes sociales algunas ocurrencias de la gente como el caso de este challenge que se llama Create Challenge que la gente se sube en esa pirámide de guacales como también pues hicieron viral historias muy bonitas que bueno le dieron ternura a las redes en esta semana. Así que yo mejor no doy más detalles porque por ahí se están adelantando, se están adelantando lo que es más viral en las redes sociales pero ahora sí, yo paso y les dejo con lo que ha sido la cosa más viral en redes sociales de esta semana. Y esta semana se hizo viral un video donde se ve a la policía de Oklahoma, Estados Unidos llegar en una balsa para rescatar a un hombre en medio del río Entusia luego de una llamada de emergencia pero resulta que el hombre solo estaba tomando como decimos aquí una pavita aprovechando el nivel del agua. Por otro lado en Texas esta semana rescataron a una linda perrita llamada Zoe la cual quedó atrapada en las tuberías luego de unos días buscándola alguien escuchó sus ladridos por lo que los bomberos destruyeron la calle para poder salvarla. El tema de Afganistán sin duda ha sido viral durante estos días pero esta semana se hizo viral el video de un bebé que era entregado a soldados de Estados Unidos por encima de un muro en el aeropuerto de Kabul al igual que la imagen de un oficial de los marines de Estados Unidos que cargaba con mucha ternura en sus brazos a un bebé en el aeropuerto de Kabul mientras muchos de los afganos intentaban huir por allí. Pero definitivamente esta semana se ha hecho viral el Crack Challenge un reto donde las personas intentan escalar huacales en forma de pirámide pero este challenge más que nada asegura una caída o golpe que hasta podría resultar fatal. Definitivamente a algunas personas no se les ocurre que más inventar pero aquí en la creatividad de algunos en las redes pues también se hizo sentido donde señalan bueno que en algunos casos es más fácil llegar que mantenerse. Finalmente despedimos lo más viral de esta semana con un conmovedor video que se hizo viral en las redes de una pareja con más de 45 años de casados. Lo tierno de este video es que el señor cada semana le pide matrimonios a su esposa con Alzheimer, quien puede que no lo recuerde pero sí como la hizo sentir. Qué lindo gesto, ¿no? Bueno, vieron esa linda historia de esa pareja con más de 45 años de casados como ese señor todos los días le hace recordar a su esposa el amor que siente por ella pero yo también les tengo una ñapa como dicen por aquí de un animalito que nos enseña cómo ponernos la mascarilla que todavía señores es necesario así que veamos a este mono que nos enseña cómo colocarnos su de mascarilla correctamente. ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo creo que Simone está mejor educado que nosotros, ¿qué usted piensa? Bueno, la intención está clara, por lo menos lo lleva la cara y que hay mucha gente que se pone la mascarilla en el cuello que hicieron en Brasil unas imágenes dibujando una boca y la nariz aquí en el cuello. Hay gente y también he visto muchos hombres que se ponen la mascarilla de arete hacen esto y se pone un arete. Están conversando, hacen la televisión. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes con una mascarilla? Yo no entiendo eso, eso no lo puedo entender. Un arete. Entonces, mejor, vamos, compren una mascarilla doble y se la ponen las dos. Es verdad, es de decoración. Sí, aquí, aquí mucha gente en Los Colmados. Mira, hablando en serio, los centros que venden comida, yo fui a un centro que vende comida, que no voy a decir su nombre, porque si vuelve a ocurrir que lo vea, entonces tendré que decirlo. El tipo sin mascarilla, sirviendo, vendiendo, eran unos fritos, una cosa, y sin mascarilla, hablando sobre los alimentos. En lugares, en tiendas que venden alimentos, el otro día me encontré una muchacha empacando unos dulces y le dije a la señora, pero ¿cómo puede ser? Sin mascarilla, porque si usted brega con otra cosa, bueno, se podría entender, pero con alimentos, no puede ser. Gracias, María Teresa, por estar esta mañana, por esas curiosidades, y debo decir que la historia de la pareja, que el hombre le declara el amor, todas las semanas a su esposa, porque ella se le olvida, y ella se emociona, y le dice que sí, ¿te quieres casar conmigo? Sí, y llora. Ay, eso me llegó al corazón. Yo sé, lo que viven muchas familias, que cuando se va perdiendo la memoria, eso es muy difícil, pero qué historia más bonita. Gracias, María Teresa. Muchas gracias a usted y también a todos los que siempre nos acompañan. Yo espero que pongan ahí en los comentarios cuál ha sido su video, imagen o meme favorito, que yo siempre les estoy leyendo por ahí, también a través de mi red social, arroba rayita bajo punto maria teresa hl, pueden hacerme llegar contenido que puedo compartir en otro segmento de La Cosa Más Viral. Yo les deseo un feliz fin de semana, y nos vemos el próximo viernes. Gracias, María Teresa, vamos a la pausa, y regresamos de una vez, todavía nos queda un poquito más de La Cosa Como Es. ¡Gracias!